Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con Iberia, Tour Down Under, etapa llana, donde las haya puerto de segunda categoría hacia el final, pero que no tiene más historia, y hay una pequeña subidita, pero eso no es nada. Ahora, ¿consigirán esta vez Ventoso o José Joaquín Rojas hacer algo? No lo sé, no lo sé, no lo creo, porque están en un momento de su carrera, vamos, nefasta, pero bueno, hay que intentarlo, porque aquí no hay tampoco gente, bueno, Daniel Ose, Ron Dennis, hay gente, bueno, Devolver, Devolver no, Devolder, que bueno, que oye, hacen lo suyo, pero es que es muy, muy, muy complicado esto del estreno, Bueno, ya estás llorando otra vez, sí, lloro porque quiero, y me gusta. Bueno, pues Howard, Hofland, Guardini son los principales favoritos, que tienen en Spring un montón, y nosotros no estamos entre los favoritos. Recordemos Ventoso, a 17 segundos, a ver si conseguimos hacer algo con él, y le metemos ahí en la pomada. Ahora, ¿podría intentar salir con Luis Lee? Sí, lo podría intentar, para hacerme con el premio a la montaña, que sería algo sensacional, pero no sé cómo va a estar, porque no creo que me deje escaparme con él. Nosotros lo intentaremos, sobre todo el principio, que es así en subidita, y ahí puede sacar ya una renta suficiente. Lo que pasa que, claro, es empezar con un ataque, ahí nada más ponerse el pie en los pedales, y no sé cómo va a resultar para la gente. Bueno, nos vemos en la parte final de la etapa. Bueno, 20 kilómetros para el final, tenemos a la gente importante por ahí delante. Vamos a ver, la idea es Ventoso, que tiene un menos uno, para variar. Rinés tiene un más uno, Rojas un cero, Luis Lee un más uno. Con Luis Lee podemos intentar hacer algo también, porque tenemos ahí a... ¿dónde está Castroviejo? Por ahí. A ver si consigue a Titilier, ahí nos ha fastidiado un poco. Luis Lee, ¿dónde estás? Vale, quedan 15 kilómetros, hay que empezar a montar el treno. Vamos a ver a Reinés, con 82, José Joaquín Rojas por detrás de Reinés. Y Ventoso detrás de Rojas, a ver si conseguimos hacer algo. Y Luis Lee, vamos a dejarle por ahí, vale. Reinés ahí, Reinés, a ver Rojas, ¿qué narices haces? Por Dios. Venga, bueno, aquí va cada uno a su rollo. Vamos a poner a Luis Lee detrás de Ventoso. Vale, y Castroviejo le voy a quitar de él. Vale, 60. No, 70, Castroviejo con 70. Bueno, en teoría a López también vamos a dejarle... Sí, ahí, ahí donde está. Reinés debería estar ahí dando un poco el do de pecho. No, no, es que van a saco, es que es increíble las velocidades que van cogiendo. Quita de en medio, tío. Quita de en medio, este tío me va a fastidiar, ¿no? Menos mal, lo hemos esquivado. Es que van súper rápido. Bueno, vamos a ver Rojas ya, tómate el gel, que quedan 6 kilómetros. Rojas, no sé por qué van, ahora sí. Ventoso también tómatelo y Luis Lee también tómatelo. Reinés ya ahí a saco, 98 y 99. Es que no puede ir a más velocidad. Bueno, Reinés le vamos a dejar ahí 99. A ver si... Vale, muy bien. 60. Bueno, vamos a ver si Rojas, ahí estamos tirando con Rojas a saco. Quedan 4 kilómetros. Venga, ahí tenemos preparado el tema. Quedan 3 kilómetros. Perfecto, lo está haciendo. Y vamos ahí ya a Ventoso, que se va a plantar con los 99. Rojas, lo vamos a dejar aquí. No me fastidies Rojas, no me fastidies, es lo que iba a decir. Digo que te puedo canear, pero vamos, de una manera increíble. Y vamos a ver Ventoso, vamos a intentar ahí lanzar, porque esto es subida. Ventoso ahí va, venga Luis Lee, que tú puedes. Venga Luis Lee, tío Luis Lee, por Dios. Bueno, último kilómetro ya en descenso, a ver si Luis Lee es el 79 en descenso. Eso hace nada, si es que aquí me pasa hasta el apuntador. Me pasa hasta el apuntador. Imposible, es imposible, es imposible, imposible. Ha ganado Lee Howard, Guardini, Hans, Greche, Bonhoeff, Impey, Vosikos, Lancaster y Shadon. Ni siquiera en el top 10. Brutal, brutal. Es que es muy, muy complicado esto. Madre mía. Ya estamos llorando. Sí, sí, es que esto es jugar en otra liga. Y a lo mejor yo no estoy preparado para esta liga. Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo nos quedamos fatal. En la general, puesto 11, seguimos a 17 segundos, pero es que como nos pasa a todo hijo de vecino, es que el mejor puesto 11, Luis Lee. Porque Ventoso se ha quedado en el puesto 14, es brutal. Bueno, en la general tenemos a Moreno Hofland, que sigue siendo primero, que ha entrado en el puesto 40. Pero, bueno, Nikia Sart, segundo. Y Mark Cato, tercero. General de la montaña, pues evidentemente, como no hemos puntuado, pues nos seguimos quedando esos ocho puntitos. Patrice Grech, que va al primero. Y el segundo, Sondeby. En los puntos, pues bueno, en los puntos, ni punto ni punto. Leigh Howard, 37 puntos, Moreno Hofland, 33, y Simon Clark, 30. Nosotros, cero puntos hoy, 16 puntitos. Así vamos a llegar a muchos sitios. Y bueno, jóvenes, pues lo que ya sabemos, en el puesto 28 estamos nosotros, y el primero es Moreno Hofland, que se lo va a llevar todo. Y el equipo, pues bueno, seguimos siendo primeros. El Stinchimano segundos, y es lo que hay. Oye, por lo menos somos primeros en equipo, ya veremos cuánto queda. La etapa quinta, el Down Under, el Bidunga Hill, ya veremos cómo se nos da el Bidunga Hill. Yo creo que fatal, porque vamos, es que son muy top esta gente, y la liga del extremo no está hecha para mí. No está hecha para mí, para mí yo creo que es más difícil, bastante más difícil que el 2013, el extremo. Bueno, 2013 era asequible. Pero bueno, oye, decimos hacer extremo, pues extremo que se queda. Tomar aire fresco. Nos vemos en el siguiente vídeo.